Me da mucha pena estar en esta situación, me cuesta mucho. Ellas tuvieron una última oportunidad, pero Ivana y Alejandra no superaron su fobia. Su sentida del programa indefinidamente. Hoy, se cierran sí o sí los jugajes. ¿Qué equipo ganará? Y solo uno de ellos pasará a jugar por el gran premio. Además... Lucelia le suplica, le dice por favor no. ¡No! Lucelia, entonces, más a los guerreros. La mujer increíble regresó. ¡Pacarero! Pero el tribunal decidió cambiarlo todo. Todas las mujeres no tienen equipo. EEEE, el gran clásico. ¡Muy! ¡Buenas tardes! El día de ayer, fueron suspendidas indefinidamente Ivana Iturne y Alejandra Baigorria. Al abrirse la caja bomba, apareció Macarena Vélez. Y de inmediato, las chicas, nuestras competidoras, quedaron sin equipo. Hoy, día de elección, esto es guerra. ¡Buenas tardes! Efectivamente, muchos cambios hoy en el programa. Las ausencias de Ivana y Alejandra han modificado todo. Y hoy, las chicas no tienen equipo. ¡Bian Piero, buenas noches! ¿Cómo están, mi querido Matías? Así es, hoy también es un día de decisiones y de definiciones. Como lo ven, las chicas no tienen equipo. Y el día de ayer, fue histórico. Fue histórico, porque como nunca antes, una chica estuvo en un equipo, nueve en otro y después se quedó sin equipo. El día de ayer, Ducelia la pasó terriblemente mal. Pero todo esto fue consecuencia de todo lo que vino pasando a partir de no poder superar el reto de altura, de tratar de equiparar los equipos, de poder llegar en igualdad de condiciones a una posible final. Y hoy, hoy, se van a definir muchas cosas, Matías. Así es. Los hombres son seis, seis por equipo. Acá estamos viendo que son ocho mujeres, por lo tanto, cuatro irán para un equipo, cuatro para el otro. Muy bien, señor tribunal, creo que al ser un día de definiciones, de elecciones, es momento de escucharlo. Buenas noches. Buenas noches, señores conductores. En este programa, definitivamente, tenemos a las mejores competidoras. Porque solo los mejores están aquí, en esta guerra. Y sí, se van a dividir cuatro, cuatro para cada equipo. La forma será totalmente diferente. Afuera, hay un circuito. Señor director, ponchelo, por favor. A ver. Ah, bueno. Bueno. Veo... Ah, no, no, es largo, ¿eh? Que además... Es largo. ...de ser largo, veo obstáculos en el camino, Piero. Mira, 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 acabamos de ver los cubos. ¡Uy, la carreta! La carreta. La carreta maldita, porque la verdad que las chicas la pasan bastante mal con esa carreta. Exactamente, exactamente. Son las chicas las que sufren mucho con el tema de la carreta. Y bueno, les ha tocado carreta hoy. Sí, bueno, a ver, tribunal. No, mira la palestra, Piero. Hice la parte para cerrar, obviamente, para poder llegar y tocar la campana. Queremos entender, porque normalmente este tipo de circuito es complicado. Se hace una final, una semifinal. Pero queríamos entender qué va a pasar con ese circuito, tribunal. Todas las chicas pasarán ese circuito. Todas se enfrentarán. Y los dos mejores primeros tiempos podrán tener la oportunidad de elegir a su equipo. El resto lo decido yo. Ok, entendamos entonces que las dos primeras van a elegir en qué equipo estar. ¿Pueden las dos elegir el mismo equipo? Ojo, eso es muy importante. Claro que sí. O uno, una para cada equipo, o las dos el mismo equipo. Ellas tendrán la oportunidad de elegir. Repito. Y el resto lo decido yo. Ah, bueno, correcto. Bueno, pero por lo menos le da la libertad, obviamente, a las chicas de esforzarse el máximo y de tener la capacidad de elegir. Es correcto. Producción, por favor, pase la moneda al señor Tiero. Tribunal, antes de ir a la moneda, ¿puedo hacer una acotación, tribunal? Señor Matías, dígame. Sí, el día de ayer habíamos ofrecido un premio al equipo ganador del programa y también premio a los televidentes. ¿Qué va a pasar con eso, tribunal? Por favor, explíquenos. Pueden ser los puntajes, por favor, señor director. Ahí está. 340, 320 para los guerreros. Ese es el puntaje de ayer. Así es, así es. Los puntajes quedan ahí. Es decir, ganaron los guerreros el día de ayer y por lo tanto, uno de los guerreros irá por el premio. Así es, señor Matías, ganaron los guerreros. Perfecto. Pero además, hoy día, entrarán dos llamadas telefónicas que también podrán ir por el premio. Ok, me queda clarísimo. Entonces, Piero, los guerreros ganamos, por lo tanto, uno de los guerreros irá por el premio, pero también el público, Piero. Sí, recordemos que hay cuatro cajas. Una de las cajas de Faruón, los guerreros. Dos llamadas que van a entrar en vivo, cada uno con el derecho de una caja. Y la cuarta caja es del conductor. Y de esa manera conoceremos cuál de las cajas tiene el premio. Tremendo premio, ya lo saben, la semana pasada lo vimos. Pero les voy a explicar por qué es que tengo ahora ya la moneda en la mano. Esto es simplemente para lanzarlo. Y el equipo que salga, obviamente, en la moneda, el capitán va a elegir quién inicia el circuito. De cualquiera de las mujeres, no interesa, así que, obviamente, ya no hay camiseta, no hay equipo. Así que lanzamos rápidamente la moneda. Y venga para acá, Mario o Pancho, cualquiera de los dos chicos, venga rápidamente. Tienen que elegir a cualquiera de las ocho para iniciar. Los dos mejores tiempos, ojo. Las dos, las dos cada mejor tiempo. Ellas eligen su equipo y pueden elegir el mismo equipo, por si acaso. Muy bien, a ver, Pancho. Porque creemos que definitivamente es de las mejores competidoras que hay en el programa. Duselia. Duselia iniciará. Duselia la hacen abrir. Porque sabemos, Duselia, ¿quieres decir algo? ¿Y ahora se molestó también? ¿Estás molesta, Duselia? ¿Algo quieres decir, Duselia? ¿Qué culpa te dio? ¿Por qué? ¿Estás molesta? Bueno, es que tiene razón de estar molesta, Pedro. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere iniciar, porque definitivamente el iniciar no te permite ver cómo ese circuito viene. Bueno, nosotros no la dejamos sin equipo. Es más, el día de ayer nosotros le dimos la oportunidad de que pasen nuevamente los guerreros. Y lamentablemente es el tribunal reculó, pero no es culpa nuestra, ¿no? Va Duselia ahora como primera. ¡Va Duselia, vamos! Un circuito. Un circuito que va a definir el equipo donde las chicas van a estar, al menos los dos primeros. Se llama... ¡Circuito de elección! Los combatientes, sabiendo obviamente que Duselia quiere elegir ir a los guerreros, la pusieron primera como un castigo. ¡Duselia! No, era simplemente para estar con las chicas con ellas. ¡Duselia, tápales la boca y haz un tiempazo! ¡Hoy, día de elección! ¡Día muy importante! Las mujeres, por el momento, están sin equipo. ¡Lista quedó Duselia! ¡Vamos, Duselia! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Duselia, eso! ¡Circuito de elección! ¡Vamos, Du! ¡Concentración máxima! ¡Eso, Duselia, vamos! ¡Allí va Duselia Echevarrín! ¡Muy bien, Duselia, continúa! ¡Diez primeros segundos! ¡Vamos, Duselia! ¡Allí va! ¡Rápido, Duselia, más rápido! ¡Reina de Pozuzo! ¡Más rápido, Duselia! ¡La poderosa Duselia Echevarría! ¡Eso, eso! ¡Con todas tu fuerzas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Una más! ¡Ya está! ¡Corre! ¡Viene Duselia Echevarría! ¡Dale! ¡Viene Duselia! ¡Vacalo cubo! ¡Duselia! ¡Sube! ¡Allí va Duselia! ¡Vamos, Duselia! ¡1, 42! ¡Rápido! ¡Allí va Duselia! ¡44, 75! ¡Muy buena, Duselia! ¡Bien paso! ¡44, 75! ¡Sigue errores durante todo el circuito! ¡Ni un error! ¡Duselia! ¡Ni un rebalón! ¡Incluso agarra la carretilla! ¡Agarra la carretilla y sale tranquila! ¡Recordemos, Piero! ¡Qué está pasando! ¡Recordemos que el día de ayer, ya lo dijo el tribunal, ninguna tiene equipo! ¡Quedan ocho mujeres! ¡Ocho mujeres para obviamente repartir 4 a 4! ¡El día de hoy, en este circuito en particular, las dos mujeres con el menor tiempo tienen la posibilidad de elegir a qué equipo quieren ir! ¡No importa si es el mismo equipo, Mr. G! ¡El turno es de Tefalosa! ¡Dale, Tefalosa! ¡Los dos mejores tiempos tendrán la posibilidad de elegir al equipo que quieren ir! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Tú quieres ser guerrera, Tefalosa! ¡Tú quieres ser guerrera, vamos! ¡Tefalosa! ¡Saca los tres primeros barriles! Si quieres, si quieres, escoja a Tefalosa, creo que tienes que acelerar un poquito, vamos. Vamos, un poco más rápido, Tefalosa, dale con todo, vamos. ¡Tefalosa, ya está abajo! ¡Muy bien, Tefalosa! ¡Allí viene Tefalosa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Tefalosa, vamos! ¡Bien, Tefalosa, a la carretilla! ¡Con toda la fuerza del mundo, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Todo, todo, todo! ¡Es un circuito que te exige velocidad, fuerza, destreza, agilidad! ¡Vamos, Tefalosa! ¡Bien, Tefalosa! ¡Bien, Tefalosa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Una, Tefalosa! ¡Ya saliste, Tefalosa! ¡Súbelo, cubito! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, vamos! ¡Tefalosa, rápido, Tefalosa! ¡Rápido, Tefalosa, rápido! ¡Tefalosa, va a subir la escanera! ¡Ya, Tefalosa! ¡Ya, Tefalosa, a la escanera, a la escanera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buen tiempo, ah! ¡49, bueno, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡51, 62! ¡Buen tiempo, ah! ¡Es muy buen tiempo, Tefalosa! ¡51 con 62! ¡Todavía no descartamos la posibilidad de que quede segunda porque has hecho buen tiempo! ¡Muy bien! ¡Oye, buen tiempo para Tefalosa! ¡No paró y ahí vemos la tabla! Bueno, diferencia de poco más de 6 segundos, Tusele arriba tendría la posibilidad de elegir junto con Tefalosa, pero todavía falta mucho. Falta mucho, es cierto. ¿Quién va ahora, mi estimado Mr. G? ¡El turno es de Andy Arisaga! ¡Vamos, negra! ¡La negrita de oro! ¡Tu muera, negra! ¡Tres, dos, uno más! ¡Eso, negra, la reina de las definiciones más rápido! ¡Circuito de elección! ¡Imagina que es una final, Angie, vamos! Recordemos que los dos mejores tiempos elegirán a qué equipo quieren ir. ¡Es correcto! ¡Sigue, negrita, sigue! ¡Angie Arisaga! ¡Muy bien, negra, vas a mar... ¡Uh! ¡Lleguemos en los 20 segundos! ¡Ninguna de nuestros competidores tiene equipo en este instante! ¡Ahí viene la parte, la parte que supuestamente era complicada, pero lo han venido haciendo bien, ¿eh? ¡Dale, negra, dale! ¡Dale, con la corretilla! ¡Dale, negra, dale, dale, dale! ¡Angie Arisaga! ¡Buena! ¡Va pasando Angie! ¡Buena! ¡Pasó! ¡Ya, ya, negra, sube! ¡7 segundos! ¡Eso, negra, imagina! ¡Angie Arisaga! ¡Imagina que es una final! ¡Allí va la negrita de oro! ¡Rápido, rápido! ¡Angie! ¡Ya, negra! ¡Va a subir! ¡Sigue! ¡Va a subir! ¡Angie Arisaga! ¡Vamos, vamos, negra, vamos! ¡53 segundos! ¡Angie ya está arriba! ¡Rápido, negra! ¡Va a tocar la campana! ¡Hey! ¡57 con 97! Bueno, Angie queda sin opción de escoger equipo porque hasta ahorita las únicas dos que podrían escoger equipo son Dusselia y Tefa Pero buen tiempo, igual, negra, vale el esfuerzo Si quedara así la tabla, ahí está Primero Dusselia con 44 y 75 Segundo Tefa con 51 y 62 Tercero Angie, 57 con 97 Recordemos que está de vuelta Macarena, ojo, ah Recordemos que está de vuelta Macarena Pero, ¿ahora quién le toca, Mr. G? Luciana Fuster ¡Vamos, Lucianita! ¡Está lista la dulce! ¡Tres, dos, uno más! Ahí está, Luciana Fuster ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luciana Fuster! ¡Eso, Lu! ¡Acelera, acelera, Luciana! ¡Acelera, vamos! Todas las competidoras están sin equipo en este instante Correcto, los dos primeros tiempos elegirán a sus equipos y ahí quedarán seis Esas seis todavía no tienen equipo Hoy el tribunal tiene preparado algo muy especial para todas ellas, ah ¡Es correcto! ¡Vamos, Lucianita! Allí va, con la carretilla Luciana Fuster ¡Hoy día de elección en esta guerra! ¡Vamos, Lu! ¡Luciana, avanza! ¡No pares, Luciana, no pares! ¡Ya, corre! ¡Fuera, Luciana! ¡Fuera, Luciana, con los cubitos! ¡Está buen tiempo, Luciana, es buen tiempo! ¡Vamos! ¡Aquí viene Luciana! ¡Es buen tiempo! ¡Fuera, dos segundos! ¡Podría superar a Duselia! ¡A ver, no! ¡Ahora podría superar a Tefa! ¡Podría superar a Tefa! ¡Acelera, Luciana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡A ver! ¡51 con 74! ¡A ver! ¡Por poquito o por nada, creo! ¡A ver, veamos! ¡Creo que las escaleras trastabidas un poquito! Creo que seis salvo era lo de Tefa, me parece. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Seis salvo era! ¡Ale, dos! ¡Mira! ¡Nada! ¡Nada! ¡51, 62, 51, 74! ¡Esa tropezadita le costó! ¡Esa tropezadita de las escaleras le costó! ¡Le costó! ¡Por ahora, Duzelia y Tefa escogerían al equipo, Piero! ¡Se pone linda la tabla! ¡Se pone linda la tabla! ¡Y ahora es el turno! ¡Uh! ¡El retorno! ¡Más esperado! ¡La mujer increíble! ¡Vamos, Maca! ¡Para que puedas elegir con todo! ¡Vamos! ¡De vuelta de Macarena Vélez! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Maquita! ¡No! ¡Vamos! ¡Macarena Vélez! ¡Vamos, Maca! ¡Bien, vamos! ¡Con todo! ¡Avanz a Maca! ¡Sin parar, vamos! ¡Que ese primer lugar es tuyo! ¡Vamos, Macarena! ¡Y estamos en los primeros 12 minutos! ¡Eso, Maca! ¡Vamos, dale! ¡Se apura, Macarena! ¡Buen tiempo por el momento! ¡Vamos, Macarena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanzando firmemente! ¡Eso, dale! Esto, pásalo, pero como si fuera cualquier cosa. ¡Vamos, Macarena con todo! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Saca, saca, saca! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sube, sube! ¡32 segundos! ¡Buen tiempo, Macarena! ¡30 segundos! ¡Dale, Maca, más rápido! ¡Va a subir, Macarena! ¡Más, más, 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 más! ¡Rápidamente, Macarena! ¡Más, Macarena, más, más, más! ¡Dale! ¡Hemana! ¡58 con 40! ¡Sacó a Tefa! ¡Sacó a Tefa! ¡Ducelia todavía lidera, pero sacó a Tefa del segundo lugar! ¡Bien paso, Macarena, para haber estado fuera de competencia unos cuantos días! Creo que lo he hecho bastante bien, ¿eh? ¡Segundo lugar para Macarena! ¡Primero, Ducelia! ¡Desplazó a Tefa! ¡48.40 el tiempo de la mujer increíble! ¡Perfecto! ¡Recordemos que todavía faltan Karen, Karen, perdón, Paloma y Rosángela! ¡Y está Rosángela, justamente! ¡Y aquí está el arma secreta! ¡3, 2, 1, va! ¡Día de elección! ¡Ahí está Rosángela Espinosa, querrá ser guerrera nuevamente! ¡Allí está Rose! ¡Ahí va Rosángela Espinosa, ojalá que no se bloquee! ¡Dale, Rose, dale! ¡Rose, en los primeros 10 segundos! ¡Rosángela Espinosa, la chica selfie! ¡Para que vuelvas con tu Ken verdadero! ¡Ah, por el amor de Dios, después cómo la destruyó! ¡Vamos, Rosángela! ¡Dale, Rose, dale! ¡Casi no pesa esa carretilla, vamos! ¡Dale, Rose, vamos con todo, vamos! ¡Aquí va Rosángela! ¡Buena! ¡Vas a Rose! ¡Sigue Rose! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buen tiempo, vamos! ¡Vale Rosángela, vamos! ¡3 segundos! ¡Está bien, ah! ¡Está buen tiempo, vamos, Rosángela! ¡Buen tiempo, Rosángela! ¡Se apura, baja! ¡40 segundos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tiene que acelerar! ¡Sigue Rosángela, que la puedes hacer! ¡44, 45, 46, 47, Rosángela! ¡49 con 40! ¡Tienpaso de Rosángela! ¡Buen tiempo, Rose! Creo que escalas hasta el cuarto lugar, ¿ah? Sí, cuarto lugar por poquito, se queda ahí nomás. A ver. ¡Buena, buena, Rosángela! También al final las piernas le fallan, ¿no? ¡Tercera, Rosángela! ¡Algo, al tercer lugar! ¡Al tercer lugar! ¡Al tercer lugar! ¡Mira eso, Dusseli y Macarena hasta el momento... ¡Un segundo! Hasta el momento, Dusseli y Macarena escogerían el equipo. Hasta el momento, así están las cosas. Dusseli y Macarena primero, Macarena segunda. Son las únicas dos que pueden escoger el equipo. Ahora, quedan dos de las mejores competidoras que hay en el programa. Es el turno ahora de la sabrosura. ¡Karen Dejo! Vamos, Karencita, quiero que te vayas al primer lugar, vamos. ¡Dale, Karen! Tú eres la mejor, vamos con todo, Karen, demuéstralo. ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vale! ¡Vamos, Karen! La sabrosura, Karen Dejo. ¡Eso, Karencita, dale, dale, dale! ¡Huelta, Karen, huela! Y allí va. Muy bien, Karen, muy bien. Los dos mejores tiempos podrán escoger equipo. ¡Vamos, Karen, con todo! Y aquí está Karen. ¡Bien, Karen, vamos! Vamos a los 18 segundos. Vamos, aquí rápido. Lo más rápido que puedas, dale. La carretilla. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Karen, ahí perdió tiempo! ¡Levanta, Karen, vamos! ¡Karen! ¡Levanta, un poquito, levanta, levanta, levanta! ¡No! ¡Levanta, Karen! ¡Karen! Problemas para Karen Dejo. ¡40 segundos! Perdió mucho tiempo con la carretilla. Muchísimo tiempo, la única. ¡Karen Dejo! ¡Va a subir de escalera! ¡Hasta el final siempre, Karen, vamos!